8 de la mañana en punto y los competidores de elite ingresaban al lago Villarrica. Así el Ironman 70.3 comenzaba su desarrollo con la mirada de los connacionales puestas en Bárbara Riveros, quien en las últimas ediciones se alzó como ganadora. Los primeros 1.900 metros en el agua marcarían lo que sería prácticamente todo el evento. El canadiense Lionel Sanders lideró toda la prueba, seguido muy de cerca de Felipe Barraza. Mientras que en damas Alicia Kay en bicicleta le sacó más de seis minutos de diferencia a su más cercana competidora, a esa altura Riveros comenzaba a recuperar terreno, pero prácticamente en una misión imposible. Ratificando porque era el favorito el canadiense Lionel Sanders, con un ritmo demoledor cruzó la meta en la playa grande de Pucón y seis minutos más tarde lo haría el chileno Felipe Barraza, seguido de cerca del argentino Luciano Tacone. La verdad que me llevó al límite, hasta que ya dije mejor aguanta tu ritmo, luego la bicicleta lo mismo. Bueno, seguir a Felipe fue muy muy difícil, hasta que tuve que tomar la decisión de quedarme por mi cuenta y hacer mi propia carrera. Prueba de los hombres definida, pero la emoción seguía en la ruta, ya que Bárbara Riveros, con un impresionante trote, alcanzó a la espigada Alicia Kay y faltando solo un kilómetro le dio alcance y le arrebató el primer lugar, cruzando la meta en medio del constante aliento de los asistentes. Bueno, primero que nada, un aplauso a Alicia, sin duda lo hizo espectacular, y bueno, a Shira también. Y bueno, estuvo súper dura la carrera, realmente, echando en esta, no pensé que la pillaba al final. Salí de la península a un minuto diez, y las vueltas anteriores nunca había recortado tanto, entonces, lo veía muy difícil, a lo mejor bajar treinta segundos, pero no pillarla. Y bueno, cuando ya quedaba un kilómetro más o menos y medio, veo la bicicleta a lo lejos, y bueno, me animo un poco más, y bueno, dejo todo, y veo como que, claro, como que tuve unas alas que me hicieron avanzar y poder pillar a Alicia, pero la Alicia es genial, creo que es una corredora muy fuerte y un aplauso para ella. Con este resultado, Bárbara Riveros ratifica que es la reina de la especialidad en Pucón, coronándose por tercera vez en la comuna Lacustre, la cual se apresta para el próximo año, no solo albergar una nueva versión del Alf Ironman, sino también el Mundial de la Especialidad en el mes de marzo del 2018.